Y con cariño para ti, Rapita Music, el Juan Push, de los 10 grados, ¡ay amor! Amor Una fotografía Soy humano y duelo esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Y esto va para Producciones Garza El gigante de la Huasteca Potosina Allá en Axla de Terrazas Y el saludo se va para toda la gente del Estado de México Los días pasaré Mirando tu retrato Y también pediré Porque te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor voy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor ya no vivo Solo tengo desolación Y con amor Para ti Para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video